No recuerdo cuando fue la primera vez que me encontré aquí. Tampoco recuerdo los detalles de cómo he llegado a este lugar. Lo único que recuerdo es que era el guardia encargado de la seguridad del presidente. Pero aún no logro descifrar por qué sigo volviendo a este cuarto. No, no, no es momento de pensar en eso. Tengo que poner manos a la obra. ¡El presidente está en peligro! Todo empezó de una manera muy particular. El presidente tenía una mira láser en el pecho. Corrí y lo salvé. Y me sentí poderoso por un momento. Esa noche me sentía en la cima del mundo. Con el tiempo me fui dando cuenta que mi cuerpo había cambiado. Era más fuerte y más rápido. Y por algún motivo mucho más flexible que el cuerpo normal. Y las piratas se me daban genial. Mi cuerpo había mutado en alguna especie de goma. Podía resistir cualquier tipo de agresión. Algo así como el niño bobo de esa serie de piratas de anime. Podía atravesar paredes con facilidad. No había nada que pudiera detenerme. Sin embargo, sigo volviendo a esta misma habitación una y otra vez. Como alguna especie de juego macabro. Pero tampoco tengo tiempo para pensar en eso. Tengo que salvar al presidente. Aún así me sigo preguntando. ¿Quién coño es el que construye estos decorados? ¿En serio? Vamos. Cabezas de oro comiendo dinero. ¿Acaso no es redundante? En cada ocasión mi cuerpo me daba sorpresas diferentes. Eso o la física estaba jodida en algún lado. En serio, dígame qué carajo fue eso. Yo sigo sin entenderlo. No veo las miras, pero sigo sintiendo el peligro acercado. Porque qué carajo, esos son bombas. Por eso eres mi presidente. Aunque se haga bolita, él sigue caminando recto, sin mirar atrás, sin miedo al peligro. Allá va. ¿Qué demonios? Cada desafío se volvía nada al lado de mis nuevas encontradas habilidades. Ya me había acostumbrado a la idea de salvar al señor Rump, sea donde sea, y cuando sea y como sea. Se había vuelto una segunda naturaleza para mí. Algo tan natural que lo podría hacer con los ojos cerrados. Yo era putamente invencible. Y sin importar cuánto me esfuerce, seguiré volviendo a esta habitación. Muchas preguntas llenan mi cabeza, pero no es momento de dudar. Tengo que salvar a mi presidente. ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!